Una ola viva muy cerca del Alto de Ocho Mogo, entre San José y Cartago. Aquí se reciben a académicos, estudiantes, productores de leche y empresarios. Las 32 hectáreas de la Estación Experimental Alfredo Bolio están disponibles para que estudiantes aprendan practicando lo que oyeron en las aulas. El contacto es con las cabras y las vacas. Es en este lugar donde se aprende sobre la producción de leche y la nutrición de los mamíferos. Los profesores pueden venir con el grupo de estudiantes, utilizan las aulas que tenemos nosotros para hacer la parte teórica y después la parte práctica llevan a los alumnos, a los galerones o a las potreres donde están los animales y ahí prácticamente pueden hacer las cosas que necesitan para mejorar sus destrezas y habilidades. La Estación beneficia tanto a estudiantes como a empresarios y productores, pues cuenta con cursos de crianza y desarrollo de terneras, anatomía y nutrición de rumiantes, elaboración y producción de quesos como parte de su programa de extensión docente. Estos cursos van enfocados hacia productores que tienen fincas lecheras y que quieren mejorar su actividad. Entonces ellos vienen aquí, llevan el curso práctico y se llevan esos conocimientos para ponerlos en uso en sus fincas de manera que puedan producir más y obtener mejores ingresos. En la Estación Bolio hay espacios al aire libre, así como aulas, un comedor y cabañas para capacitaciones, actividades de colegios, convivios y actividades varias. Tenemos todo tipo de empresas, empresas privadas, empresas públicas que alquilan las instalaciones con todos los servicios. Tiene 30 años de existir y de generar información científica para la comunidad universitaria y los productores que deseen capacitarse.